Muy buenos días mis queridos riquenianos, ¿cómo están el día de hoy? Estamos hoy en compañía de Talita. Hola Talita, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Frío? Sí, un poquillo. Hace algo de frío, ¿no? Sí. Y estamos viendo a casa de Franco, Franco mi amigo italiano, ese muchachón tan locochón que todo el mundo conoce, que Franco los conoce a todos. Entonces, ahorita es hora de un café. Y pues bueno, riquenianos, la cuestión es que para llegar a casa de Franco nos va a tomar una hora y media aproximadamente, son dos cambios de trenes y dos trayectos bastante larguesitos. Larguecitos, largocitos, largues, largos, sin diminutivo para no complicarnos la vida. Entonces, vamos rápido al metro. Pues ya está riquenianos, vamos a agarrar este el de las 10.17 y este nos deja ya directito en el lugar. Y ahí está Buen Franco. Hola, hola. ¡Hey, Buen Franco! ¿Cómo estás? ¡Saludos! ¡Tú, estoy muy preocupado! Damas y caballeros, aquí está Alfonso. ¿Cómo andas, Alfonso? Hola, buenos días. Buenos días, Alfonso. Aquí estoy con... ¿Qué es esto? Un querido... Es una pierna, esto. Una pierna, un jamón serrano. ¡Wow! ¡Qué bueno se ve! ¿Y cómo vamos a comer esto, Alfoncito? Esto lo vamos a comer con la boca y con la mano. ¡Ah, mira! Y luego entregarme el estómago. ¡Ah, un muy buen plan! Lo esencial es el paladear, el degustar. ¡Exacto! Esto es una especie como de ambrosía. ¡Ah! La comida de los dioses. Nada más esto. Todo un conocedor, el buen Alfonso. Alfonso, ¿de qué parte de España eres? Soy de Madrid. Ajá. Y aquí en Madrid hace ya muchos, muchos, muchos años. Y he partido muchas, muchas piernas de mi pierna. Jamón serrano, como decimos. Este es jamón ibérico, como pueden ustedes ver, la pata. Bueno, yo no sé nada de eso, entonces a mí sí me engañaste. Yo hice que es de pata negra cuando la pata, la pata del cerdito, del cuerpo, pues es negra. Seguramente. Seguramente, ¿no? Seguramente, sí. Si me equivoco, que alguien me corrija, por favor. Exacto. Estoy a su disposición en el blog de nuestro querido amigo, el mago más grande de todos los tiempos. Muchas gracias, muchas gracias. Un permiso de Houdini, claro. Oye, pues aquí andamos jugando con Tina. ¿Verdad, Tina? Está bien bonita, Tina. Venga, qué bonita. La cara ahí, barrada en la cámara. Aquí está Luna. Hola, Luna. Hola. Luna es la hija de Franco. Venga acá, Tina. Venga acá. Oigan, Tina ya anda como loca con esto, ¿eh? Está bien fuerte, Tina. Se ve bien flaquita, pero está bien fuerte. Y por aquí está el gatito también. Oigan, pues ya nada más todo lo que está haciendo Franco. Está buenísimo. Estos de acá se llaman Involtini. Son buenísimos. Es como carne con, no sé, con como medio empanizado, una cosa por el estilo. Para los Involtini, eso es carne, ¿no? ¿Con qué? Empanizado. Con queso dentro. Queso dentro. Perejil. Y pan. Panko. ¿Cómo es panco en español? No sé, pan comido. Pan molido. Sí, sí, pan molido. Con perejil, ajo y un poco de queso. Es mozzarella, mira, mira el queso, cómo sale el queso. Wow, vean nada más eso, se ven riquísimos. Y el buen Alfonso ya, ya casi acaba con la pierna, ¿verdad, Alfonso? Un poco de descanso. Un poco de descanso, que está pesado, ¿no? Estos Involtini se ven buenísimos. ¿Verdad? El año pasado, que vine acá, los probé, fue mi cosa favorita de toda la fiesta. Oye, ¿qué pedazo de esto es Peter? ¿El Peter es este, né? Ah, este de acá. Sí, ese es Peter. Ajá. Anoche lo corté a la gallita. Ajá. Y ya quedó listo. Sí, con la máquina. Ajá. Y ya está aquí. Ya quedó, ¿no? Es cierto. Y el perro se comió los pelos. Ese de allá es Peter. Hola, Peter. ¿Cómo estás, un conejillo? Oigan, aquí está la parte de adentro de un Involtini. Están buenísimos. Eso es quesito. Mmm. Gian Franco, chef. Espera. Pues ya tenemos aquí estas. ¿Qué son? Españolas o italianas. Estas son de Brasil. De Brasil. Ni uno ni otro. Pero bueno, están muy buenas, ¿eh? Aquí seguimos haciendo cosas, mis queridos ricanianos. Las voy a presumir un poquito. Vean nada más eso. Wow. Vean nada más esto, ricanianos. Se ve buenísimo. Costillitas de puerco, pollito. Y por allá más Involtinis. Wow. ¿Qué día? Ey, niña, deja ya. Fuera de aquí. Sáquese. Sáquese. Vale. Y vamos a abrir este súper vinito. Es un vinito que trajo Franco de Sicilia, nada más y nada menos, porque Franco es siciliano. Wow. Oigan, me encargaron abrir este vino, pero abrir un vino mal enfrente de un italiano va a ser todo un insulto. Entonces tengo miedo, tengo mucho miedo. Ahí va. Mejor lo voy a abrir para que no haga tonterías. Mira esas manos expertas en el vino. Manos de trabajador, mira. Trabajador, laborator. De verdad trabajas, de verdad. Tina, deja esa comida. A que le doy con la botella de vino. Tina, ¿quién es vino? Wow. ¿Qué tal? Buenísimo, tío. Wow, qué bonito. Mi abuelo de tierra, sangre. Ese da sangre. Wow, ahí está el vinito, eh. Vamos a esperar a Franco que está sirviendo por allá y ahorita lo probamos a ver qué tal está. Pero se ve muy bien. Y ahora sí, ¿qué más? Creo que es vino. A ver, cuéntame, ¿qué tenemos ahí? Mira, este es un queso lleno de bacteria. De bacteria. Que no es bacteria. No es bacteria. Este es un queso siciliano. Siciliano. Solo de Sicilia. Sicilia. Chichilia. Me matan estos dos. Oye, oye, ¿pero cómo se llama? Three hours later. Me matan de verdad estos dos. Ok, ok, ok. Momento, ya. Basta, basta. Esperen. ¿Cómo se llama el queso? Como decía. Es que cuando, es que cuando, es que cuando digo la palabra Sicilia. Ok, 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 ok. No, no más, no más. No, no más, no más. No, no más, no más. Si, claro, claro, claro. Sí, yo sé. Esto no es cádico. No, no es un mo. No. Esto es pipispeze. Pipispeze. Formaggio copipispeze. Formaggio copipispeze. En español. Formaggio copipispeze es una forma de hacer el... Que no, hombre. ¿El qué? O sea, pipispeze son pimiento negro, eh, negro. Y este es un queso que se hace solo en Sicilia. Solo en Sicilia. Ok, 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 entendimos esta parte de la música, ok. Bueno, lo vas a probar. Vamos a probar el queso. Formaggio de pipis. No sé qué. Más, más carne, más carne. Regresamos al queso. A ver, yo quiero este de medio, que es el que tiene más pipispeze. Este de acá, pipispeze. Pipi, pipi. Pipi. Pipi, pipi. Formaggio pipispeze. ¿Y el perro? A ver qué tal está el pipispezo. Pipispezo, pipispeze. Porque Sicilia. Me matan estos dos, de verdad. Oigan, pues ya llegó la hora de los super bombones. Vamos a tostar nuestro bomboncito. Ya quedó todo tostado, mi bombón. O sea, no. Ahora de un café. Este café que hizo Franco es un café cortado, con licor de anís y azúcar. Se ve bastante interesante. Por ahí ya tenemos muchas fresitas que están re buenas. No, no hay que probarlo. Vamos a probarlo. Está bien bueno, eh. No, no hay que probarlo. ¡YEEE! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡Casi se cae! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Oh, Dios mío! ¡Jamás yo sin nada! Mira nada más eso que bien se llevan el conejo y el gato. Oye, no, ya lo está mordiendo. No lo muerda. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!